El 25 de mayo, los colores celeste y blanco, la bandera, la escarapela y hoy renovando la Plaza de Mayo, que es el lugar también de encuentro de los santafesinos, un lugar histórico que va a tener nuevas funciones. El proyecto que efectivamente diseñó la ciudad y que implementó el área de obras del gobierno provincial tiene más espacio verde, hay más metros de césped y por lo tanto también de posibilidad de árboles que se han plantado. El proyecto tiene muchas más áreas peatonales, le estamos ganando lugar al auto y al estacionamiento para que tenga lugar el peatón, las áreas públicas tienen que vivirla a las personas y ya tenemos organizado el ascenso y descenso de autos del lado de la escuela y de la iglesia, por supuesto que tiene mucha actividad de lunes a viernes, la iglesia durante el domingo. Vamos a dejar que los bares ganen lugar en el espacio público sobre General López, que va a ser de una sola mano, en el sentido que tiene desde San Martín hacia el este. Vamos a también poner allí algunos lugares de estacionamiento y de bicicleteros y moteros para que también se pueda dejar cómodamente y de manera organizada las motos y las bicis en la zona. Y del lado de tribunales el área de ascenso y descenso, por supuesto para el funcionamiento de los tribunales y algunas dárselas al estacionamiento también. La plaza va a lucir mucho más ordenada, pero sobre todo con más espacio libre para el peatón, para el disfrute, para los usos que le damos a la plaza. Entre esos es el lugar de las expresiones, de las movilizaciones, de la voz del pueblo también frente a la Casa de Gobierno, los tribunales, la Inmaculada, la Catedral, un lugar muy importante de la ciudad. El sector emblemático donde se colocaron cruces, precisamente los vecinos que padecieron la inundación. ¿Eso fue motivo de polémica? Por supuesto que queda, es un área de expresión, como decíamos, de la plaza. Bueno, se han hecho dos mástiles muy importantes, muy emblemáticos también, de los más altos del país, para la bandera argentina y de Santa Fe. Bueno, es una plaza que respeta el patrimonio, como lo decíamos. Fue además diseñada con la intervención de la Comisión de Patrimonio, pero que aparece actualizada, renovada, mucho más limpia, desde el punto de vista de las visuales, lo cual jerarquiza los edificios que están en el entorno. Y un solado a la misma altura, que eso implicó una inversión de desagüe, pero es muy facilitante para el peatón y para las personas con movilidad reducida, que se puedan manejar sin dificultades. Están también los caminos estos para ciegos, que puedan manejarse con las baldosas especiales. Para eso se están cuidados todos los detalles.